¿Qué pasó, bife? Pa' que sepa. Honey, wey. Ja. La ruta del dinero. La ruta de los kilos. De Caribea con el club. De Dominican people with the Burrican people. Mota. Maitro. Yo. No, me llevo contigo porque te pasaste en casa en casa. Buscando vaqueo, ellos no se mamón. Y cuando tu patron venga a preguntarme que cuál es el problema contigo. A mí sin cojones le digo que, que. Yo no me llevo contigo porque tú eres el no mamón. En tu caserío te tienen velando. Güey, le bicho, tú no eres matón. Y cómo me menciones. Suhógate a Marrola, guau, y te doy un paseo por la Luis Muñoz. No pidas perdón que yo no soy Dios. No soy Dios, mamón. De cachorro yo estaba en el parque con todos los top shooters. Ah, ah, ah. Y de adolescente a la jola metí o firmé, me mantuve. No siento la cara y es por el link. Quieren que me caiga. Y yo chingando con una puta que vive en Atlanta. It's all about us, fuck'em. Que ninguno de los míos los toquen. Lowkey esperando que se esboquen. Fuletazo pa' el geek que choquen. Hablando de la gangue y se van buceao. Te matamos y nos vamos hurlao. Fuletazo mientras fumo lao. En los estudios los no te asustao. Diemelo hiero, hago más tickets que ustedes en el celu. Fumando cookie nos vemos en Venus. La gangue, las drogas, tenemos el menu. I'm in my bag in the parking. En el bloque como Perkins. Cajome en chile de las Perkins. Tráganme la soda y el baking. And I'm a whip, that bitch. El trae está vendiendo más que Wish. Swipeando tarjeta, tenemos el glitch. Tengo mis churas en el leech. En el bando mirando las cámaras con el Draco, loco que se tiren. Salimos a la calle con todas las prendas y mis locos cajón y nos miren. Cien mil en los tickets en la calle. Las pacas parecen un building New York. En la city tenemos las Gleazy. En PR los R es Paul. Con esta huella metro, con todos los caces cabrones como el Interpol. Jalamos los celu, prendamos los palos, cajón y te caes en el sol. Cien mil en los tickets en la calle. Las pacas parecen un building New York. En la city tenemos las Gleazy. En PR los R es Paul. Hasta huella metro con todos los caces cabrones como el Interpol. Jalamos el celu, prendamos los palos, cajón y te cae en el sol. Vivo la 30 conmigo, la ruta y nosotros llegaron los kilos. You niggas be talking pa' morir de tiro. Se cagan encima de que yo los miro. Money a mamá, somos delincuentes. Y en millones no es suficiente. Yo quiero 200 en mi cuenta de banco. El cuello frizado, diamante en los dientes. Lo dejaron bloody Fernández de repente. En los bolsillos siempre como 20. Son carteles toditos milentes. Contando dinero siempre nos va a veces. Venimos a buscarte con los juguetes. Un foletazo pa' que respete. En la cara le dejo un mosquete. Con los Tiger nadie se mete. Ey, los forramos de balas. Le di video a la negra, tenía que usarlas. Te derramo con palas. La Gona me llamó, directo de Dara. Racket down en la sala. No me gustan santas, las quiero malas. Seguimos ganando el elevador. De subir no para. Mamá bicho, tú no estás ni claro. Tú tienes un piquete bien raro. Bajarte 200 comiendo el Quintaro. Voy a mandar 500 pa' dentro del carro. Que tú me vas a decir si de frente me paro. La música y la calle yo no la separo. Tú roncas de calle que compras terrible. Pero tú no das de un disparo. Vos tú eres un mamón. Y nosotros metiendo presión. Dentro del calentón con los pin de la corte el botón. La guía, el porter, pernos de misión. Moviendo los kilos pasamos el millón. Gracias al perico compré mi mansión. Yo hago lo que sea, no tengo patrón. Nos metemos en tu canto y rompemos el portón. Sí, sí. Pa' que me muera yo, que se mueran primero. Ustedes los conocen los más talenteros. Que tú matas gente, no seas embustero. Nosotros que tengo asesinos y kilómetros. Salimos de callos, salimos de clero. Mi respeto va siempre pa'l yeru. Brrr. Ah. Ray Money. La G. Los culchos. Tomás cabrón del 3 del 2016, cabrón. Qué bicho. Sabes saben quiénes somos. Espera. Oye, polvocones como tú, cabrón. Es que se está muriendo gente todos los días. Tengo el palo dos caros en la izquierda. Y te los vamos a tomar de hipocresía. Dicen que mi R es del Joker. Porque ese no estaba y más se reía. Si lo ves en la pista, lo corre. Y si lo pillas en el Espresso, van pa'l guía. Viste, cabrón, que somos real. Y se te va a acabar la estadía. Cuando la muerte haga la melodía. Tanto dos que las cortas gemían. Y si prendemos el flash, cabrón, es pa' que ni sonríe. El barrio mío está caliente. Pero yo sigo tranquilo en la fría. Yo no me llevo contigo porque tú eres siendo mamón. Estoy sonando por la metro. Desde Cagua está Bellamón. Los AK Fuleti. Yo no quiero la Gleesity si no tienen el botón. En el casco te pongo un melón. Ni con tu mel, te me hago solo un prendón. En el bunker con todos mis traquetos. Son 300 cuando en el bonete me trepo de 4-7 sin los huecos. Entre rock, un caliente, jodo el esqueleto. Salimos con palos, chalito y metales. Mija, normales con las unidades. Te jodiste, no en la social. Te caímos vestidos estatales. Dime Chimi, Kimbong y Lildol. Con R-Sport, un Honda Accord. Vestido de yola. Leito, un core pa' combarte como John Dolph. Las putas mamando con hurl. El tirador cobrando flujo manejador. Las glopes adentro del mall. Lloro en torre, lo tenemos abajo hoy. El siempre el 35 alerta a las ventas. El track de lenta aumenta las ventas. Los paquetes cuadramos a los chanterros. No es más seguro a la renta. Con la miso y los tickets los lavo. En Santurcia como un el que he estado. Si me pillan los fuegos al otro día. Me saqué el cabrón de Prado. Si me pillan los tickets la calle las paga aparecen en build in New York. En la city tenemos las Gleezy. En PR los R-Sport. Con esta huella metro con todos los casses cabrones como el Interpol. Jalamos los celos, prendemos los palos cajón y te cae en el sol. Si me pillan los tickets la calle las paga aparecen en build in New York. En la city tenemos las Gleezy. En PR los R-Sport. Con esta huella metro con todos los casses cabrones como el Interpol. Jalamos el sol, prendemos los palos, cabrón, y te cae en el sol. Para DM Hydro, que es por 35 y mandamos a nosotros. Y nosotros nunca la vamos a dejar caer. Y nosotros vamos para encima. Los únicos compañeros que se parecen a Raúl Regulant, a Raúl de cabrones. Póngalos a probar si es verdad. Ya tú sabes lo que nosotros somos. 100% calle garantizado. En paz, descanse, Hieru. En paz, descanse, mis hermanos caídos. Y que salgan todos los presos ya para la calle. Que nosotros que estamos activos. Esta es la verdadera vuelta, oíste, baby. Santurce, Carolina. Bayamón, Trujillo. 100 por 35. Mándalo a nosotros, cabrón.